¿Cuál ha sido el impacto de las decisiones en materia de política fiscal y presupuestaria del Gobierno de Rajoy en Castilla y León? Señor Izquierdo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho algo y se ha enfrentado a algo al que ningún Gobierno se ha enfrentado, que es evitar la intervención de España, evitar la intervención de las cuentas públicas españolas. Y nos ha evitado lo que ha pasado en otros países que están intervenidos, como Portugal o Grecia, donde ha habido unos espectaculares recortes en materia de pensiones, subidas impresionantes de impuestos, bajadas de sueldos de los funcionarios, incluso funcionarios que se han tenido que ir a la calle. Y por si fuera poco, recortes también. Y hay muchas personas que en esos países no tienen asistencia sanitaria gratuita. Ese es el impacto del Gobierno de Mariano Rajoy en Castilla y León. Señor Izquierdo, no sé qué habla usted de tantas cosas y tantas desavenencias. El primero que hizo aquí recortes en España y muy graves fueron ustedes, los socialistas. El Gobierno de Zapatero. Pero no se acuerdan todavía de que se congelaron las pensiones, se quitó el cheque BB, rebajaron el sueldo de los funcionarios, un 5% de media, que jamás se ha recuperado. Esos fueron los recortes del Gobierno socialista. Yo creo que se estaba refiriendo a eso cuando hablaba de recortes del Estado del Bienestar. Mire usted, la principal característica del Gobierno de Mariano Rajoy es que ha conseguido mantener el Estado del Bienestar frente a lo que ha ocurrido en otros países, porque no aceptó la intervención, insisto. Y le voy a dar un dato simplemente para que vea usted. Pasamos en el año 2011, la economía decrecía. Y ahora mismo la economía crece. Pero vamos, estamos hablando de crecimientos a niveles anteriores a la crisis. ¿Y qué ha ocurrido con el empleo? Pues un tanto de lo mismo. Estamos hablando de que en el año 2011, antes de llegar el Gobierno del Partido Popular, se destruían 32 empleos al día en Castilla y León. En el año 2015, con datos de la EPA del tercer trimestre, se crean 55 empleos al día. Eso es lo que está ocurriendo con el Gobierno del Partido Popular. Y además de eso, cuando entró a gobernar el Partido Popular, pues mire usted, con las subidas impositivas que hizo el Gobierno Zapatero, porque también hay que recordarlo, que subió los impuestos antes de marcharse. Pues mire, en ese momento, la recaudación, tal y como lo dejaron ustedes, los socialistas, bajaba el 20,5%. Y ahora hablan ustedes de bajadas de impuestos. Efectivamente, hemos bajado los impuestos para cada persona. Pero la realidad es que, como la actividad económica es mayor, estamos hablando de crecimientos de los impuestos del 6,7% en los presupuestos del Estado, ahora mismo, hasta el mes pasado, en el año 2015, y de la Junta del 15%. De eso hablamos. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Pero mire, ¿qué hemos tenido de esa venencia? Pues cómo no. Nosotros, ya le dije el otro día, defendemos los intereses de los castellanos y leoneses. Y en todas las familias y en todos los partidos, por supuesto que tiene que haber diferencias. Cómo no. Es que ustedes, claro, ustedes no están acostumbrados a que haya diferencias. Porque ustedes, cuando ha gobernado el Partido Socialista en España, ustedes han agachado la cabeza y han votado a todo lo que decía Ferraz. Y si no, miren, ahí tiene a su portavoz el señor Tudanca, votando el traje a la medida del modelo de financiación de Castilla y León. Ahí le tenemos al señor Tudanca. Eso es lo que ha ocurrido. Ustedes agachan la cabeza. Por favor, miren, lo que tienen que hacer es no escondan la cabeza y pechen con lo que hicieron los socialistas entonces. Y no quieran echarle ustedes las culpas al Partido Popular. Porque el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho que España esté mucho mejor que cuando empezaron a gobernar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!